hola qué tal amigos de youtube amigos y amigas nosotros nos encontramos y llegamos a nuestra clase ya número 11 del alfabeto hebreo esta es la última clase de este primer tema de este primer capítulo que es el alfabeto hebreo y desde la próxima clase ya estaremos viendo lo que es lo que son las vocales del hebreo ya entraremos en las vocales y terminaremos entonces este tema del alfabeto gracias por ver el vídeo acuérdense de suscribirse recomendar el vídeo compartirlo darle me gusta dejar sus comentarios es importante para mí y comenzamos con el vídeo ya vamos a ver rápidamente amigos que es lo que veremos hoy va a ser un vídeo muy sencillo vamos a ver la última letra del hebreo la letra tabla será la última letra del hebreo es la letra número 22 vamos a ver los sonidos y ejemplos de esta letra y como número 2 veremos un resumen muy sencillo para finalizar este capítulo 1 este tema número 1 y bueno amigos entramos ya en materia a la letra tab que es la última letra del hebreo y como vimos en letras anteriores la tab equivale en su valor numérico a el número 400 amigos y recuerdan en nuestra última clase en la clase de ayer vimos que la letra sin o sin equivalen al número 300 y ya empezamos a contar de 100 en 100 es decir que este número equivale al 400 si este perdón esta letra esta letra el 400 ahora esta es la última letra del hebreo entonces ustedes dirán y entonces cómo se hace el 500 bueno no se preocupen vamos a tener clases de que matria más adelante pero les anticipo lo que se hace es simplemente que se pone una tabla con una sheen y entonces como la perdón una tabla con una q que es el número 100 y entonces como la q es 100 y la tabla equivale al 400 400 más 100 es 500 así se representaría el 500 y así sucesivamente con los con el 600 700 800 mil y sucesivamente ya lo estaremos viendo más adelante bueno vamos a ver esta su escritura importante miren amigos está la escritura de la letra tab la última letra del hebreo es como una jet si ustedes recuerdan cómo es la jet es como una jet pero con un bastoncito aquí al final de la letra con este bastoncito y al final que no lo tiene la jet y esta letra equivale en el alfabeto hebreo perdón en el alfabeto español a la letra te es la letra te así como la letra tet si se acuerdan que la vimos antes en videos anteriores y la diferencia es entre las dos es sólo cuestión de ortografía amigos aunque existen algunas reglas que las veremos también más adelante pero les adelanto la letra tet es más utilizada en palabras internacionales pero la tab que es la que vamos a ver hoy es más utilizada en palabras con raíces más hebreas y ya veremos ejemplos vamos a ver ejemplos por ejemplo la palabra apetito se dice teabón teabón aquí vemos cómo aparece la tab al principio de la palabra teabón y si nosotros anteponemos la palabra be o sea be teabón quedaría buen provecho sería la palabra buen provecho o buen apetito seguimos con otro ejemplo la palabra turista en el hebreo es tayar tayar y vemos cómo aparece la letra tab al principio de la palabra otra vez tayar ahora vamos a ver otro ejemplo más interesante la palabra estudiante o discípulo en el hebreo se dice talmid talmid y miren cómo se escribe con la tab al principio de la palabra la he resaltado en rojo pero si ustedes ven he traído otra palabra muy similar a talmid que es estudiante y discípulo y esto se lee estudiante si estudiante y ustedes ven que en rojo he resaltado la ustedes ven que en rojo yo he resaltado las letras la letra tet si ustedes la recuerdan la letra tet está la letra tet y la he resaltado para mostrarles lo que acabamos de leer en la en el apartado que leí que la tet es más utilizada en palabras internacionales y aquí está el claro ejemplo porque student es una palabra que no viene en raíces hebreas es una palabra más del inglés de hecho así se dice student y por lo tanto se escribe con tet y no con tab si ven aquí la diferencia son dos palabras que significan lo mismo pero su escritura cuando utilizar la tab y la tet es diferente vamos a ver otro ejemplo la palabra pentateuco se dice torah torah y la palabra biblia se dice tanaj y ambas palabras se escriben con tab si con tab mirenlo aquí y un último ejemplo que les traigo es la palabra imagen o cuadro en el hebreo se dice tmuna y vemos otra vez como aparece la letra tav al principio de la palabra pero muda es decir sin ninguna vocal que lo acompañe por eso se dice tt se pronuncia la letra te pero sin vocal tmuna y bueno continuamos amigos y vamos a terminar con el resumen de todo este capítulo largo de 11 clases que hemos visto hasta ahora con este resumen corto y quiero leer y les voy a ir explicando porque me parece interesante entonces dice así el idioma hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda cosa que ya habíamos hablado no como el español que es de izquierda a derecha el alfabeto tiene 22 letras que ya las acabamos de ver todas durante estas 11 clases cinco de las cuales se escriben de forma diferente al final de la palabra pero con la misma pronunciación y eso ya lo vimos también por ejemplo la letra haf que ya vimos que se escribiría en si va al principio al final de la letra perdón se escribiría como haf sofit o la mem sofit o la nun sofit o la feis sofit o la tzadik sofit el hebreo no tiene letras mayúsculas eso también lo hemos visto no tiene letras mayúsculas tiene solo dos tipos de alfabeto el cursivo y la imprenta lo que hemos visto hasta ahora de lo que llevamos en estas clases ha sido la imprenta el de imprenta se usa mayormente en libros, periódicos, señales callejeras, etc. o también aquí en la clase eso es lo que hemos visto y la letra cursiva se utiliza cuando escribimos a mano ok que eso lo iremos viendo más adelante de hecho en el próximo capítulo que son las vocales al final del capítulo al final de este tema de este segundo tema empezaremos a ver cómo se escribe en cursivo bueno continuamos con este resumen todas las letras en hebreo son consonantes pero algunas de ellas sirven también como vocales en ciertos casos y eso también lo hemos visto lo he dicho lo he repetido por ejemplo la letra yud que es una consonante pero puede representar una vocal que es la i o la letra vav que es una v en hebreo pero puede representar la letra o perdón la vocal o o la vocal u sigamos en general las vocales se representan por medio de una serie de signos debajo encima y al lado de las letras eso también ya lo hemos visto y lo he explicado pero lo vamos a ver justamente en el próximo tema que son las vocales las vocales aparecen mayormente en escritos sagrados poesía literatura infantil y durante el aprendizaje del idioma que es lo que hemos visto hasta ahora yo siempre cuando les traigo las letras y las palabras en hebreo le pongo los puntos ¿para qué? porque en este caso estamos aprendiendo cuando se está aprendiendo hay que ponerlas para que empecemos a identificar cuándo y cómo suenan las vocales en hebreo cuándo suena la i cuándo suena la o la u la a la e pero es importante recalcar que en la vida cotidiana es decir libros diarios subtítulos de cine o en televisión no se escriben las vocales o sea esos puntos que hemos visto durante todas estas clases no se escriben esto significa que la comprensión de lo leído depende de la familiaridad o del conocimiento de las palabras mismas como el hebreo no es un idioma fonético porque no tiene como tal no tiene vocales sino que todas sus letras son consonantes para leer bien se debe conocer la palabra o imaginar el contexto esto parece difícil pero a medida que progresen van a empezar a leer mejor y a entender cómo funciona esto y bueno esto ha sido todo por hoy esto es todo este es el resumen y aquí terminamos este primer primer tema que es el alfabeto hebreo y desde mañana empezaremos a estudiar ya el segundo tema que son las vocales en hebreo muchas gracias por el video compártelo si te gustó deja tus comentarios dale me gusta y terminamos con la frase del día por supuesto que hoy les traigo ayom yom shení si ayer vimos que la frase del día era ayom yom richon el de hoy es ayom yom shení que quiere decir hoy es lunes ayom es hoy yom shení es lunes si día segundo shení es segundo yom es día es decir día segundo yom shení ayom yom shení hoy es lunes bueno amigos muchas gracias y hasta aquí el video y 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